en esta casa azul. Tuve un momento de descanso y decidí atravesar a visitarlo. ¿Quiere usted sentarse? No, no hace falta. Es que me dije, Don Gonzalo se pasa todas las tardes sentado en la puerta leyendo. Puede ser que le venga bien un poco de conversación. Se lo agradezco. No, me moría de ganas de hablar con usted porque yo también me siento sola. ¿No tiene usted a nadie? Dos mujeres que me ayudan. Una en la casa y otra que es costurera. Pero en la tarde, cuando acaban de trabajar, se van con sus familias. Familia, sí, no tengo. Yo tengo a mi hermano y a su esposa, pero tienen demasiadas ocupaciones para sentarse a hablar conmigo. Yo lo comprendo. Más bien, soy un estorbo. No diga usted de eso. No me quejo. Es inútil quejarse de las cosas que no tienen remedio. Trato de molestar lo menos posible. Toda la mañana me la paso en mi cuarto y ya a estas horas me acerco a la puerta. Esto siempre es divertido. Se ven los coches, las personas. Oh, pero si usted nunca ve nada. Desde que vivo enfrente, nunca he notado que levante los ojos de su libro. Puede ser. A veces no siento curiosidad. Mal hecho. La curiosidad es la causa de muchos descubrimientos. ¿Como cuáles, por ejemplo? De todos los inventos, como la máquina de coser. ¿Qué haría yo sin ella? ¿Trabaja usted mucho? Varias horas al día. Cuando se acerca alguna fiesta, trabajo más. Hasta de noche. Pero no importa. Gano más de lo que necesito para vivir. Esa sensación debe ser muy satisfactoria. Yo nunca he ganado ni un centavo. Pero trae la soledad. ¿Por qué no se casa de nuevo? He tenido dos pretendientes, pero no me gustaron. Las viudas somos más difíciles de complacer. Sabemos mucho de la vida. Me lo imagino. Yo estuve una vez enamorado, cuando era muy joven. Una amiga de la casa que venía todos los días. Hablábamos de muchas cosas. Pero sucedió lo más natural. ¿Qué? Sus padres se enteraron y le aconsejaron que se casara con otro. Ella se resistió por un tiempo, pero terminó por aceptar y yo estuve de acuerdo. ¿Qué vida le hubiera esperado al lado mío? Si los dos se querían una vida de amor. Es usted muy romántica, Florinda. ¿Para ser viuda? La verdad, sí. Las muchachas quieren divertirse, salir a la calle, al cine, tener amigas. Yo estoy acostumbrado a hacer una carga, pero jamás hubiera soportado serlo para mi propia mujer. Es usted muy orgulloso y para ser feliz hay que tener humildad. Todo se aprende demasiado tarde. Siempre hay tiempo para reflexionar, para actuar. Hay un solo momento que se puede ser el único. No sea pesimista, don Gonzalo. La vida es larga. Eso no es un consuelo para mí. Es usted tan hermoso, don Gonzalo. Perdóneme si le he molestado. No era mi intención. No quisiera que lo diera todo por perdido y que hablará sin esperanza. La vida, la vida es milagrosa. ¿Cree usted eso? Sí, claro, una tiene que poner algo de su parte. Don Gonzalo, me decidí a venirlo a ver después de meditarlo muchas veces. La primera vez que se me ocurrió, pensé que jamás me atrevería. Luego, al pasar del tiempo, fui acostumbrándome a la idea. Tanto, que hoy en la mañana ya lo veía como la cosa más natural del mundo. Bueno, una visita no merece tantas vacilaciones. Una visita sencilla, no. Pero se trata de algo un poco común. ¿Qué podría ser? Una proposición. Quería preguntarle si le agradaría venir a vivir conmigo. Cuidaría de usted y usted por su parte me acompañaría y tendríamos conversaciones cuando usted tuviera deseos de hablar. Y cuando no, yo me conformaría con su hermosa presencia. Entonces, ¿es una proposición matrimonial? Bueno, solo en el caso de que usted así quiera verlo, yo me conformo con que venga a mi casa. Es usted, muy conmovedora. Recuerde que yo no puedo ayudarle en nada y que en cambio le daría muchas molestias. Ya le he dicho que gano más dinero del que gasto y que me sobra tiempo. ¿Acepta usted, don Gonzalo? Dígame, ¿cómo se le ocurrió? De tanto mirarlo, lo veía detrás de las persianas y luego empecé a soñar con usted y a sentirlo tan claramente que casi sé lo que pensaba cuando se distraía del libro o al suspirar. Luego abrí la ventana y me senté allí a coser. Pero usted no parecía verme y me llené de impaciencia. Sí que la veía. Ah, solo que, ¿cómo atreverme? También eso se me había ocurrido. Pensaba, si me ha visto, razón de más para que vaya a hablarle. ¿No se arrepentirá? Yo, don Gonzalo, estoy muy decidida. Quisiera pedirle una cosa. La que usted quiera. Que se case conmigo. Muchas gracias, don Gonzalo. Seré feliz de casarme con usted. ¿Y cuándo? ¿Cuándo viene usted a buscarme? Pues ya. La verdad es que ya venía a buscarlo y pensaba regresarme a casa con usted. ¿Ahora? ¿En este momento? ¿Cómo se trata? Solo de atravesar la calle y eso es tan fácil. ¿Y el matrimonio? Ah, ya lo arreglamos. ¿Y mi familia? Después les avisamos como es nada más allá enfrente. En todo es usted, mujer de entendimiento. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenga usted cuidado al bajar la acera, porque esta silla de ruedas está muy destartalada. No se preocupe, don Gonzalo, cierre los ojos y piense que la calle es un río. Ya le diré cuando alcancemos la otra orilla. Qué maravilla de cuento. Y sí, Luisa Josefina Hernández y pues estos montajes que tiene, que aparte pues claramente se ve que son para ejercicios de teatro y que Estela lo hizo maravillosamente bien con su experiencia y hay que entender, vivir el texto, disfrutarlo. Y bueno, de nuevo, el cuento nos sorprende por su final. Igual, lo vamos a platicar despuesito, pero el tema con el cuento es que se arma mucho en función del final. No lo podemos dejar a la deriva, como a veces ocurre en la novela, donde es más que sabido que cuando los escritores están haciendo novela, los personajes tienen como vida propia, van llevándose por donde quieren. En el caso del cuento, no. Tiene que haber una rienda muy clara y casi siempre al final dicta todo lo que va a ocurrir, como si lo contáramos de atrás hacia adelante. Y además hay una moraleja y la moraleja es por qué creen que me casé. Fue a buscar a James y le dijo, James, aquí me tienes. ¿Quiere casarse conmigo? Fíjate que me encanta este cuento porque las cosas que no son muy convencionales siempre me atraen. Se habla poco del amor entre la gente mayor y además se habla poco de, bueno, de que las mujeres también se atreven y que también las mujeres pueden tomar la rienda y que se adelantan y todo este tipo de cosas. Así es que este cuento me encanta. Y bueno, pues si estaba sola, qué padre llevarse a alguien, ¿no? Sí, es cierto. Este asunto de las mujeres podemos enviar mensajes directos, directos, directos o directos más útiles, pero finalmente este logro no solo social, sino de nosotras mismas de atrevernos a ir hacia donde queremos sin estar esperando que nos pregunten y decir esto es lo que yo quiero para mi vida, esto me funciona, esto me llama la atención. En vez de estar pasivamente esperando que las cosas nos ocurran, yo creo que es un gran logro personal y está muy bien que conforme pasen los años o avancen las décadas eso ya no sea tan velado. Y por supuesto que el amor en... Se me vienen a la mente dos historias sobre el amor ya más avanzado de la edad. Una es, por supuesto, el amor en los tiempos del cólera, que es una historia deliciosísima, y la otra es Elsa y Fred. Sí, maravillosa película. Algún día hablaremos de películas y esa sería una de las que, bueno, estaríamos obligados a comentar. Y Elsa también es una aventada que... Sí, Elsa es la mujer más simpática del mundo. Le quiero mandar saluditos a Pilar Cáceres Misa, a Mayela Marín, a María Antonieta Mejía, déjenme ver a quién más anda por aquí, a Daniela, por supuesto, a Delia Rojas, a Lulú, a Omar ya le mandamos saludos, a Vilma Silmerman, a Estefanía Camacho y a Tina Arellano que andan por aquí escuchando. Y bueno, ustedes ya saben que aunque estén escuchando en su teléfono, no pasa nada. Pueden seguir escuchando y entrar a Facebook y compartir con nosotros todo esto. Aquí nos dice Olga que los cuentos realistas son los más buenos. ¿Qué opinan ustedes? A mí me gustan mucho los cuentos costumbristas. ¿Será que yo tengo un tema con eso y se parece mucho a mi trabajo escribiendo? Que es pues tomar los usos, las costumbres, lo que hacemos todos los días, lo que se vuelve nuestros hábitos, lo que nos habita y de ahí hacer el relato. Porque casi siempre la costumbre se queda suspendida en el tiempo y lo que antes nos funcionaba, como ese relato que hice de que me encontré, cuando llegué aquí a California me encontré una tabla de lavar. Y dije, qué maravilla, una tabla de lavar. Y por supuesto que mi mamá me decía, ¿para qué quieres una tabla de lavar si ya hay lavadoras? Y yo le decía, ¿por qué me contacta con mis antepasadas de estar sellando ahí? ¿Me explico? Yo no quiero esa clase de contacto, lo juro, lo juro. Mi mamá y tú tienen afinidades. Y Estela supongo que también tiene afinidades con... Yo sí tengo una tabla de lavar, pero no la hice. Por eso es que cuando se organiza algo, con una moneda, la tabla de lavar, la tocas con un ruido. Oye, ya sabes qué pensé ayer. O con un tenedor, a ver, ¿con qué? Ayer pensé, y es mi lanzamiento mundial aquí en La Voz de Nuestras Raíces. Entonces, inventen, por favor, para antes de que yo sea viejita, un bastón que tenga pandero integrado. Un bastón que suene. Amárrale unos cuantos cascabeles chula y ya. Bueno, ya estoy. Lulu Soto les manda saludos a todas y dice que le encanta el programa. Gracias, Lulu. ¿Qué nos tienes más por ahí, Estelita? Bueno, el cuento tiene varios elementos característicos. Los personajes o protagonistas de un cuento pueden ser presentados por el autor en forma directa o indirecta o utilizando el recurso del diálogo de los personajes o de sus interlocutores. Por ejemplo, en el cuento que acabamos de leer, Bero y yo, fue una manera de presentarse indirectamente porque de repente el cuento va directo al diálogo entre la mujer y, bueno, los dos ancianos, ¿no? Ese es una manera de presentar el indirecta a base del diálogo de los personajes. La conducta y el lenguaje de los personajes deben de estar congruentes entre sí. Exacto. Si está hablando un anciano, pues va a mencionar que la silla de ruedas, que ya no se puede levantar tan fácilmente y tiene que haber una congruencia entre el diálogo y el personaje que lo está ejecutando. Bueno, pues a propósito de esto, vamos a tener otro cuento de Luisa Josefina. Este cuento particularmente me gusta mucho porque, hablando de teatro un poco también, tendría todos los matices entre la belleza, el amor, la sencillez y todo lo demás que se necesita para hacer un muy buen ejercicio de teatro. Así es que Estela y Miranda nos van a leer un cuentito que se llama El poeta y Filomena. Ok. ¿Quieres ser el poeta o Filomena? Tú eres la poeta. Yo soy la poeta. Bueno, este es un poeta. Un poeta. Ser el poeta me pondré mi boina, sacaré mi pluma de ave y diré. No sabes lo extraordinario que es ser poeta. Hay una doble vista que hace accesible la realidad desde diversos ángulos y que luego busca expresión en frases de ecos universales. Ahora levante usted el otro pie para que yo pueda acabar de trapear. Luego, el momento de la inspiración, cuando el mundo es transparente y se presenta en todas sus maravillas y el poeta se olvida de todo. De sí mismo, de su pobreza, de sus necesidades. ¿Y cada cuánto le sucede eso? A menudo, casi todos los días. Puede ser que se le olvide de muchas cosas, pero nunca se le olvida venir a comer a esta casa y conste que nadie lo invita. Si no está el señor, se queda usted esperándolo tres o cuatro horas.